Los amigos de lo ajeno por segunda vez visitan este establecimiento comercial de la Avenida de los Pundadores o Avenida del Ferrocarril. Desafortunadamente ya la segunda vez es repetitivo, estamos en un flagelo de desafortunadamente mucha delincuencia y estamos sintiendo que no hay apoyo de las autoridades porque realmente es la segunda vez en este mes que intentaron ya meterse. La primera vez afortunadamente no lograron nada, pero esta vez ya nos surtaron unas cosas, unos productos que tenemos en el almacén. Realmente el modus operante de ellos es el por los techos, sueltan las tejas y se meten ropa en el cielo raso y se meten por ahí. Y como la primera vez los pillos se ingresaron por el tejado y como este es un negocio de confecciones se llevaron la ropa que encontraron a su paso. Este mes pasado como en tres o cuatro oportunidades se metieron en diferentes casas, no sé si robaron o no alcanzaron a robar, pero sí se metieron a las casas, alcanzaron a hacer los daños, sobre todo los daños en los techos, de los cielos rasos y pues lo que se logren llevar. Por favor estén más pendientes que de verdad nos preocupa como empresarios de Barranca Bermeja y que hacemos parte del sector de las empresas de Barranca, no nos vemos apoyados de verdad por las autoridades, muy poca policía, muy poca, yo sé que estamos por una avenida donde realmente debe haber más patrullaje o más, no sé, policía, porque realmente la policía es parte fundamental de la seguridad de Barranca Bermeja. Los propietarios del negocio robado han reclamado de las autoridades de policía una mayor presencia al igual que mayor efectividad en el control a la delincuencia.